Más información www.mesmerism.com Gracias por ver el video ¿Por dónde volvemos? Acá, por la diagonal Cuidado, eh No llores, no llores Cuidado que acá hay una bajada, eh Qué lindo verde, ¿no? Sí Si es así voy a dejar el agua Estas que son así las casas que como se llama, que son así en bajada, es como que a veces te inunda o algo te queda flotando el auto, ¿viste? O se te corta la luz en una lluvia y no podes desagotarla ¿Dónde vas? Ah, pero acá está el agua Qué lindo color de las persianas Cuidado con la caca acá, eh Que hay chizolongos por todos lados Cuidado, como el perro vive en los cálculos Gracias. ¿Vale cómo se llamaba antes la calle? Miradores del Sol, residencia para adultos mayores. Bueno, acá la podemos traer a Rosita. Queda cerca para venir aquí. Queda cerca. Qué guacho. Vamos por Lavalloli y volvemos por Fresco. Tiene esas casas tan lindas. Estas que son departamentos, ¿no? Sí. Podés estar cocinando y la gente te mira de afuera. ¿Qué es esto para exhibirlo? Qué horror. Por favor. Juego de vidrio. ¿Se te rompe un vidrio? ¿Qué es eso? Un asco realmente. Un asco. Esa que mira la escala que va para allá arriba. Esa era parecida al que estaba del otro lado de la estación. Sí. Mirá. Horrible. Realmente un asco. Horroroso. A mí que me gusta que sea todo bien privado y que no me vea nadie. Sí. Arturo Escarro, arquitecto. Por acá vamos. Por acá vamos. Un boleto. Qué lindo. Un bailecito también. Muy cerca de la calle me parece a mí la ventana. Me gusta que esté bien el fondo. Qué bonita esta casa. Es vieja pero el diseño está hermoso. ¡Suscríbete! 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 Y huele a orines. ¡Más allá, ¿no? ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!